Hola chicos y chicas, ¿cómo están? habla rex y estamos nuevamente en una noticia de videojuegos y si estamos con el tema de las playstation y la xbox que compró el montón de xbox un grupo de gente que al parecer de lo que estaba viendo parece que esto fue una mentira que le robaron porque en realidad no fue eso estas playstation parece que las consiguió en alguna manera de otros lados y las tenía guardadas, cierta cantidad porque resulta que ha salido esta noticia primeramente recuerden suscribirse al canal que el 85% de la gente que me ve no está suscrito y salió esta noticia cancelan miles de playstation 5 y xbox series del grupo especulador de reino unido, el grupo especuladores había conseguido comprar miles de playstation 5 y xbox series para revenderlas a altos precios, me planeé irse al garete cuando la tienda canceló sus reservas, pero no piensen que es como se menciona aquí, la semana pasada hoy hablamos con un grupo de especuladores que había conseguido 3500 unidades de playstation 5 que pretendían vender al precio mucho superior en el mercado de segunda mano, ayer nos informamos que el mismo grupo había hecho mil consolas de xbox series con el mismo fin, hoy la tienda que había comprado estas unidades ha cancelado todas sus reservas, pero oigan esto, este grupo de especuladores no sólo encaraba de comprar consolas a sí mismo sino la ofrecía a seguidores supuesta información exclusiva sobre las reservas, el módico precio eran 29.9 libras alrededor de 390 libras para acceso limitado, o sea le daban como págate un poquito para reservarlo, o sea la gente pagaba para reservarlo, imagínense, como si fuera una tienda quien se suscribió a los boletines informativos reciben indicaciones de la reserva, además la herramienta de poder realizar compras masivas mediante bots, ese fue el método que utilizaron para adquirir miles de unidades de playstation 5 y xbox serie s entonces sin embargo la tienda a la que compraban dicha cantidad de consolas de nueva generación ha anunciado hoy la cancelación de todas las compras hacha la vida, al parecer, aunque no está confirmado se trata de la cadena Berry, una popular cadena de distribución de online de británica británica pero no, esta web ha informado que hoy la compra playstation 5 y unbox series ha pasado el domingo debido error técnico y las consolas no están disponibles obviamente parece que todas las empresas están con este problema, no pueden conseguir, no pueden conseguir las tiendas perdón no pueden conseguir las Xbox, ni la playstation 5 así que han decidido cancelar todos los pedidos, esto afectando al parecer la peña cantidad de usuarios que legítimamente han adquirido las consolas de dicha tienda online Berry ya se ha puesto en contacto con ellos, quédense con esta palabra, se han puesto en contacto con ellos, esa es la palabra crucial, acuérdense esa palabra para devolver la suma completa de la compra, al igual que el grupo de especuladores, sin embargo, los últimos no parece que hayan recibido la vuelta del dinero gastado con signo de información y la herramienta de comprar consolas de manera ilegítima desde que el Xbox Series S y el PS5 han salido, ya hemos visto que han agotado prácticamente todos los sitios da la escasez de Scott, hemos visto precios de reventa superar los miles de euros, incluso algunos compradores han denunciado a robar parte de los partidores chicos, chicas, esto es lo que pasó y hay que decirlo y recuerden lo que les mencioné aquí está se ha puesto en contacto con ellos para devolver la suma completa que sucede si utilizas bots y cosas así como puedes como la tienda puede saber que es una persona y tiene que contarse con ellos miren, disculpen tenemos que devolver el dinero porque de repente tuvieron problemas para nosotros, por ejemplo yo cancelé una tarjeta de PCN y me contactaron al correo disculpe, ¿por qué usted canceló esto? ah no, porque ya no quise el producto pues me equivoqué vi que el producto está en otro lado etc, cualquier excusa ah bueno, está bien lo vamos a cancelar puede esperar dos o tres días que regrese el dinero a su tarjeta de crédito o su Paypal o lo que sea ¿cómo van a hacer esta transacción a bots? es virtualmente imposible porque tienen que contactar con la persona que supuestamente compró el artículo y se preguntarán ¿por qué dices esto Rex? la mayoría de las cosas imagínense vamos a pensar que usaron tarjetas Visa no pueden usar una de débito de Visa Crédito tienen que usar Visa Débito porque van a hacer varias cosas y la mayoría de las tarjetas vienen así que son unas Visas Débitos estas Visas Débitos uno le compra por ejemplo Prepae aquí dice Visa Card que es prepagada de 10 dólares puedes comprarle la cantidad que te dé la gana puedes comprarla a 300 dólares, 500 dólares no hay un límite para eso pero son débito eso se gasta y ya ¿cómo van a devolver ese dinero? si es una tarjeta Visa Débito ¿cómo reviertes ese dinero? si no te está contestando una persona ese es el problema no es que de repente vieron como dicen algunos aquí ah no, que la tienda le denunció y que se dieron cuenta que la ilegalidad miren en el mundo del mercadeo que no soy tanto porque conozco a alguien esto es una técnica y lo hicieron bien le salió la jugada legalmente ellos su dinero no no hay nada de malo el problema que éticamente es una porquería lo que hicieron pero legalmente lo hicieron bien el tema es ese ¿cómo ahora cómo les devuelven el dinero? ese es el mayor problema lo mismo llevó por ejemplo dice esta persona lo mismo llevó diciendo hace algunos grupos de foros solo cancelarse reservas gigantescas a esta gente asunto enreglado reversión oficial y esto es mentira las compañías de por ejemplo estas tiendas no les importa a quién le venden ¿me entienden chicos y chicas? no les importa es dinero y dinero el tema es cuando no pueden cumplir estas tiendas con lo que vendieron entonces tienen que devolver el dinero y ahora mismo estos revendedores tienen un tremendo lío ¿cómo confirman que son personas? ese es el problema más grande de esto ¿cómo confirmas que es una persona adquirió ese artículo? la tienda está así ¿a quién le doy el dinero? ¿a quién le doy devuelta el dinero? a nadie porque te salió un bot que que se yo usó una tarjeta virtual y bueno chicos y chicas esto es todo el video chao espero que les haya gustado like favorito si les gustó no se olviden de suscribirse al canal que el 85% de la gente que está viendo mi video no está suscrito y agradezco a las personas que se suscribió y ya saben revendedores ¿quieren usar bots? les puede salir el tiro por la culata les puede salir el tiro por la culata bien 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 les salió el tiro por la culata ahora ¿cómo le van a devolver ese dinero? chao y en el siguiente video que será un tema totalmente distinto déj mi he te he Gracias por ver el video.